Venimos trabajando en forma conjunta con el Ministerio de Seguridad y también acá mucho con la Unidad Regional 8 en los distintos operativos. Y en este caso en particular la habilitación de esta Dirección de Administración Digital es un hecho muy importante para los palpaleños porque poder realizar todos los trámites de REBA, todos los trámites de planilla frontorial y los distintos trámites administrativos que se hacen en la policía, que muchos de ellos se debían hacer antes en la central de policía, poderlo descentralizar acá en el municipio. La verdad que es un logro muy importante y va a servir de mucho porque en esto de esta marca registrada que está teniendo Palpalá Ciudad de Eventos donde todos los fines de semana vamos teniendo distintos eventos y bueno, era una complicación para la gente hacer trámites partes acá, parte en la seccional 23, parte en la central de policía, parte en bomberos, poder lograr unificar muchos de estos trámites acá es un paso muy importante. Así que es un logro muy importante y estamos muy contentos. Un nuevo aporte para brindar un servicio eficiente y eficaz a toda nuestra comunidad, por parte, por supuesto, de la policía de la provincia. Nos estaba faltando Palpalá, ya tenemos prácticamente en todas las localidades más importantes, la gente de Palpalá aún tenía que concluir a San Salvador de Juscú y a partir de la fecha todos los trámites se van a realizar en este lugar. Es fundamental para nosotros trabajar con todos los municipios, en este caso agradecer muy especialmente al señor Intendente de la Municipalidad de Palpalá que nos ha brindado y cedido este espacio, que para nosotros es fundamental. Nosotros aportamos el capital más valioso que tenemos, que son los recursos humanos, el personal policial que va a trabajar en este lugar, pero necesitábamos contar con este edificio, así que un profundo agradecimiento al señor Intendente.